Chalicomor a b y 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 red more we have a telecom more yes get in there get in there well no what's the quality of the video come and never proper camera you know you see in the phone and see how far you can reach yes no mess on fun till here to the my work yes it's also good these are some fun tears fun tears